Hola a todos mis queridos simonoles, soy Ben Sintensito, Samorragible, Villagames, esto es Ciberpunk, episodio 3, creo. Sí, episodio 3. Me voy un poco por la ciudad el otro día, para investigar un poquito cómo era. Que me quedo, que me quedo sordo. Vaya, por Dios, por aquí no es. A ver si puedo atravesar por algún lado. No quiero tener que... ¡Pero apártate, mujer! La que tengo que bajar del coche, ¿no? Se liaron a tiros el otro día conmigo y no sé si el coche va a explotar. Sí, sí, un momento. Un segundo, enseguida vuelvo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué tal la mamá? Mamá Wells. Ya sabe, se preocupa por el Miguelito, o sea. ¿Qué es Miguelito? ¿Qué es que ella no lo puede evitar? Quiere asegurarse de que no me esté pudriendo en algún basurero, como casi todos los Wells. Ya me está pasando la factura. Mientras más le digo que todo va bien, ya siento que le miento descaradamente. Pues quizás sea hora de cambiar de vida, ¿no? No sé. Me parece que se ha paratando. Quieres hacerte con el mando de algo, ¿no? Incluyo. ¿Qué es Afterlife? ¿Quién lo diría? La verdad. Muy anterior a nuestra época, ¿eh? Cuando todavía se hacían entierro. ¿Qué habrá que ganar se hace? ¿Quiénes sois vosotros, payasos? Pero bueno. Somos amigos de Dexter de Shaw. Ahí dejando claro que vamos a ver por lo alto. Eh, Dex. Tengo a dos notas aquí que dicen que vienen a verte. ¿Sí? Venga, vale. Dice que tarda un momento. Me dios algo de beber, si queréis. Puta madre, si invitas. Nada más que deseármelo. ¿Qué es esto? Ah, estos son los payasos esos que... No, no, no quiero nada. Yo contigo no quería hablar. Yo quería hablar con el otro. No entiendo. ¿Lo oyes? ¿Te lo imaginas? Son cadáveres. Boa, boa. Hasta Morgan Blackheart. Todos se sentaron en esos tapetes. Y se volvieron en esa barra. Parece que nos toca. Esto que es como... De lo más importante en Night City, intuyo, ¿no? ¿Ves esa ruca de ahí? Es Rogue. La mejor fixer en todo Night City, carnal. ¿No era Dex el mejor? Rogue ya arreglaba trabajos cuando Dex se cagaba en los pañales. El lugar es suyo, neta. ¿Qué os pongo? Pide tú. Dos old-fashioned de tequila con un chorrito de cerveza y un chile bien picoso. Joder. Qué bombarrada le han puesto a esta mujer. Alguien ha hecho los deberes. Creo que el perro se comió los míos. Una tradición. Ponemos a las copas los nombres de clientes. ¿Y qué hay que hacer para que pongan el nombre de uno a una bebida? Palmarla. Solo eso. De un modo espectacular. En una OPA, ser posible. ¡Wow! ¡Qué tradición tan chingona! ¡Jolina! La verdad es que es un precio muy alto. Un precio muy alto por una bebida. Oye, a todos nos llega la hora, ¿no? Pues mejor que sea que un estilo. Por hacernos asquerosamente ricos. Eso sí. Leyendas forradas en billetes. Por si te interesa, me llamo Jackie Wells. ¿Usa un hilo? Que no sé si he... Vale, esto está bien puesto. Y eso está bien puesto. Ah, nada. Que pensaba que no estaban bien puestos los filtros de... De lo B.S. Un trago de vodka con hielo, jugo de lima, cerveza de jengibre y lo más importante, una pizca de amor. Me acordaré. Sois los últimos fichajes de Dex, ¿no? Bueno, es chamba. El señor Dexión nos recibirá ahora. ¿Cómo lo sabes? Sabes parte de mi trabajo. Mira a tu alrededor. ¿Cómo crees que los mercs se ganan su rep? Chismorreando como colegialas. Así de fácil. Mucha mierda. Venga, hasta luego, Mari Carmen. Por aquí. Voy a por agua. Cinco de reputación. Turbo, Drácula, las malas de los paridos, los nombres que les ponen ahora. In vitro, mi CID. Yo también, acá en el ring. ¿Tú haces algo exótico acá? ¿Kempo o ninjitsu? ¿Creo que puedes conmigo vencerme? Aquí dentro. ¿Qué pedo con este idiota? Joder, macho, que está trabajando un poquito de paciencia. ¿Qué haces de aquí? En anticuerdos y sordidos edis, como siempre, tengo que colgar. Vaya, así es el señor V. Me la llevo. Oh, por fin la familia está reunida. En el mundo real por primera vez. ¿Y el cabeza plana? Ahora sí, vamos a ver a este cabrón. No la va a jugar este hombre. No, no, el señor Wells tiene razón. Vamos a tratar temas delicados. Pero si os parece bien, querría empezar con una pregunta para el señor V. V, ¿cómo te fue con Evelyn Parker? Evelyn Parker, ¿quién era? No me acuerdo. ¿En señor V? No fue mal, pero quiero dejarte fuera. No, que le contratan para robar el chip, la pelota azul. Te juro que no me acuerdo. Hola, Brick. Los clientes nunca aprenden, ¿eh? Pero valoro que compartas esa info conmigo, señor V. Verás. La que te lleva a ver a Yuri. Es esencial en cualquier relación para que sea... Ah, la muchacha que se estaba follando a un tío, a un japonés importante, ¿no? Podrías valorarlo con algo más de palabras. Creía que te ibas a cabrear. Pensaba que te mosquearías, que se te iría a la olla. Llevo demasiado en Night City, como para enfadar... Al que vais a robar. ¿Sí? Parker no es la primera, y seguro que no será la última. Podrías valorarlo con algo más de palabras. Que lo valores no me da de comer. Y Evelyn nos ha ofrecido mucha pasta. V te dice las cosas como son, Dex. No os preocupéis. En serio, nos ocuparemos de eso. Se van a cargar la auto, ¿no? Y si seguimos con el plan. ¿Qué tienes para nosotros, Dex? Esto. Pero, tío, por favor, deja de meterte cosas en la cabeza, compañero. Hemos encargado de los detalles. La op está bien hecha. Estará tirada. Pues cuéntanos más, órale. Un de la Mei nos dejará en la puerta del Compequi Plaza. Entráis tranquilamente gracias a vuestras identidades falsas. Luego, con la ayuda de Tibag, accedéis a la subred del hotel. La mía y la del Cabeza Plana. Y, por último, os coláis en el ático de Yorinobu y mangáis el Relic. Huelga decir que lo haremos con discusión. Preferiblemente sin fiandres. Ninguno. A ver, preferiblemente. Pero que vaya a pasar o no. Vamos a volver. Vamos y volvemos en el de Damoyne. ¿Cómo piensas cubrirnos? ¿Cómo entramos en el... Aquí. ¿Cómo nos colamos en el ático? Yorinobu casi no tiene machacas. Lo chungo será la seguridad del ático. Habrá que neutralizar al residente del Compequi, el runner de élite que monitoriza la subred del hotel las 24 horas. La trampa está en que no hay manera de llegar a su guarida desde el exterior. ¿Cómo pretendes que entremos a una habitación que es inaccesible? Créeme, si te digo que cualquier fleco que se te ocurra, te va a guiarlo resuelto. Ahí entra nuestro Cabeza Plana. Tenéis que introducirlo en los conductos de ventilación, guiarlo hasta el residente y obligarlo a descansar los ojos. El Cabeza Plana se quedará allí, conectado al residente. Pero gracias a eso yo podré tenderos la alfombra roja hasta el ático. ¿Algo más? Venga, va. Creo que me he enterado. Perfecto. Yo tengo una. ¿Cuándo vas a escupir toda la sopa de por qué estamos aquí? Qué mejor momento que este. Los nuevos talentos se llevan un 30% siempre, pero en vuestro caso haré una excepción. Voy a daros un jugoso 40 como prima por tu sinceridad, V. Me parece cojonudo, Dex. No, pero los cedinos son lo importante. Estás aquí por pasta. Una cosa más. El Compeki tiene una estricta política de cero armas, arcos de seguridad y toda la parafernalia. Así que, camaradas, dejad las pipas en el coche y llevados el Cabeza Plana en este maletín. Y os ponéis estos elegantes trajes para estar a la altura. Chido One. Gracias, Steve. Chido One. Chido One. Sin ánimo de cacarear, pero... ¿Cuándo nos caerán los edis? Depende de cómo desempeñe su papel, la señorita Parker. Una semana, diría. Dos, máximo. ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Nos tocamos el bolo? Os quedáis quietecitos y no armáis escándalo. Ahora saca vigila. Y como diría aquel griego, la vida es un banquete. No hay razón para estar sedientos, pero tampoco para enviragarse. El vehículo se espera afuera. Yo me piro también. Tengo que preparar las conexiones. Nos oímos cuando lleguéis. Si hay más dudas, ahora o nunca. Eh... ¿De éxito os conocéis de hace tiempo? Vamos a intentar sacar información. ¿Por qué? Pues ya sabes, la historia cambia según quien la cuente. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Marco Aurelio, creo. ¡Ja! De éxito filosofán. Con razón se entienden. Vale, va. Vamos a la taqueta. No hay ninguna duda. Pues a trabajar. ¿Todo listo para empezar? Vamos a la leña al mono. En marcha. No perdamos más tiempo. Para volvernos rico. Según tengo entendido, el ciberpunk va como por actos, ¿no? Bienvenidos a volvernos. ¡Oh, mira, qué elegante! ¡Oh, mira, qué elegante! Con De La Main, deje todos sus problemas en la puerta. ¡Órale, cabrón! Eso es lo que voy a hacer. No veo motivos para emplear expresiones malsonantes. ¿Ah, sí? ¿Y aquella vez que quise contratarte para la despedida de soltero de mi primo? Por desgracia, no aceptamos ese tipo de contratos. Lo estuve ahorrando durante tres meses. Eso ya es agua pasada. ¡En marcha de él! Antes de emprender el trayecto, debo verificar las identidades de todos los clientes. Conecten sus enlaces personales, por favor. Tío, o sea, por favor, puedes dejar de meter cosas de tu cuerpo en otras cosas donde ha entrado otras cosas de otros cuerpos. Tío, un poquito, no sé, o sea, no te da puto miedo. Estás en el acto 1. ¿Cuántos actos son? No parece que se encuentre en peligro inminente. Ah, pues no, ya. Neta, puedes arrasar a un ejército de ninjas de Arasaka si es necesario. Y de ahí voy por el 2 a 1. Hostia. Dex no repara ningún gastos. Dex no es Katima, ¿eh? Y gracias a ti vamos a sacar un jugoso 40%. De nada. 20 horas jugadas. ¿Llevas 20 horas jugadas tú? ¿Y vas por el acto 2? Ah, sí, es como quiero pasar a las ligas mayores. Eh... ¿Por qué te importa tanto? ¿Por qué te importa tanto? ¿Eso es lo único que te importa? ¿Eh? ¿Tan barato le has salido a Dex? ¿Hazle secundarias un poco? ¿Llevas una limusina? No sé. ¿Llevas secundarias a... Supongo que debes hacer alguna para ver un poco el mundo. Pues a mí me parece que eres tú quien tiene un problema. Se necesito que estés centrado en el curro. Actuar como si saliéramos de fiesta. Te necesito espabilado y centrado en el curro. Hay un trabajo que hacer. Llegarán muchas pronto. No sé si te vas centrado en toda mi puta vida. Ya, vamos a dar al final. ¿Puedo explicar algo? Toda mi vida la pasa en la mierda. Y no pienso regresar. Bueno. T-Bag. ¿Eh? ¿Cómo va todo? Como limpiarse con una lija. Nos queda ya poco para llegar al hotel. Estamos llegando a nuestro destino. He montado una línea directa para guiaros en el Compeki. V, llama a Jackie. A ver si tenemos incro. ¿Es esto de aquí? Vale, prevenir. ¿Y bien? No hay interferencia. Di algo. Los mayores agravios se hacen por no satisfacer las necesidades. ¿Qué, qué? Aristóteles. ¿Eso es que me recibes? Sí, ya te escucho. Pero de ahí entender lo que dijiste. Aunque parecía interesante. ¿Por qué no le das una vuelta e intentas pillarlo? ¿Y tú, Uber? ¿Y los coches donde se pueden comprar? Mola tenerte de vuelta para esto. Voy a tener un... ¿Venta algo más de Aristóteles? Que os den a los dos. Vale. La tech chuta. ¿Los coches donde se consiguen? ¿Que hay confesionales o algo? ¿Tenimos en contacto? Gracias por elegir los servicios de De La Main. Y mucha suerte. Esperaré a que regresen aquí mismo. Madre, ya estamos aquí. Nada de cañones. Casi se me pasa. ¿Sólo tienes uno? ¿Y todo el resto no estás? ¿Y el otro qué coño es? Te los irán ofreciendo. Recuerda, la reserva está a tu nombre. Ramón. Habéis venido a reuniros con Haji Metaki, repre de Tech Militar. Los documentos son para el cabeza plana. Pan comido. Bienvenidos al Compeki Plaza. Buenas tardes. A ver quién es este. Bienvenidos al Compeki Plaza. Por favor, pasen en fila india. Sí, como digas, pendejo, iba a decir. Espere, detecto algo. ¿Pueden decirme por qué han traído equipo militar a las instalaciones del Compeki Plaza? Somos traficantes de armas. ¿Disculpe? Ah, has venido a ver a Taki-san, ¿correcto? Somos tra... De golpe, somos traficantes de armas. Por favor, acepte mis disculpas por la confusión. ¿Puedo pasar ya o qué? Puta madre, tú. Si gente deja esto frito. Tío, eres un robot. ¿Por qué le tienen que poner el acento japonés? Es un poco rafista eso. La reserva está a nombre de... Victorino. Habitación doble una noche, ¿correcto? Exacto. Perfecto. Procederé a notificarle su llegada a Taki-san. Mierda, eso no mola. No forma parte del plan. Entreténla, V, que pare. ¿Le he pedido que lo haga? No, solo pensé que ya que... ¿Quién le ha pedido que piense? ¿Disculpe? Estoy seguro de que no he sido yo. ¿Quién ha sido? Le daré un consejo, si me permite. Haga solo lo que le ordenen. Madre mía, la has puesto ahí y la pobre muchacha está trabajando tranquila y de repente llega un capullo. Me lo llevarán en la suite Lápiz Lazuli, en la planta 42. Ah, una pequeña formalidad más. Por favor, validen sus chips S&D. Te deseo el honor, Harry. Todo parece en orden. Les deseo una agradable estancia. Gracias. Me lo llevo. No sé lo que es, pero me lo llevo. ¿Puedo controlar las cámaras? ¿Me vendría bien para tenerlas? O sea, ¿me vendría bien tenerlas controladas? Ahora si yo llego a ser la dependiente y digo, al gilipollas este, ahora le voy a decir que está aquí. ¿Esto es lo de la caída? No te voy a comprar nada. No te ven por culo, gilipollas. Ha sido muy fuerte. No está nada más. Bienvenidos al Compec y Plaza. No tenemos reservas en tres semanas. Pueden sentarse en cualquier mesa disponible. O en un taburete en el bar, si así lo prefieren. Aquí podría traer a Misty cuando... Terminemos el... No pasa nada si echamos un ojo dentro. Mames. Parezco un bicho vendedor ambulante con esta maleta. Voy a subir. Pero no ha dicho que nos sentemos en el bar. ¿No quería sentarme en el bar? Ah, es aquí. ¿Pues es aquí? Estás bien ahora, tranqui. ¿Estoy bien ahora? ¿De qué? ¿A qué te refieres? ¿Dick? No, no, no. Voy a echar un momento. Voy a echar un bar al... Y cuando digo que van a rodar cabezas, no es el sentido figurado, coño. Ya ha bebido bastante, ¿no crees? Está incomodando a los demás clientes. Bosco, un mal, eh. Esto también va con ellos. Ya no puedo estar en el bar, ¿no? ¿Dónde está Jackie? Hijo de puta, que se ha pirado sin mí. Ah, por las cámaras. Vale, vale, vale. El tema pirateo y todo eso de aquí, el cyberpunk, me vuelve... Me vuelve loco, o sea... Hay tanta parafernalia que me desconecto. Pero si no he hecho nada, ¿no me han dejado tomarme en el bar? ¿Qué dice esto? Mirarte en el espejo. Estoy bien chido, ¿eh? ¡Ay, qué... Activa el escáner y echa un ojo. Activa el escáner. Pero por el amor de Dios... ¡Eso macerdo! ¿Qué pasa? ¿Vas a quedarte mirándolo? Hay que pasar a control manual. V, coge el pincho de control de Jackie. Voy a vincular tus Kiroshi a la vigilancia para que puedas guiar el bot. Toma. Allá va. Dios, qué puto mal rollo. Me apetecía, jo puto. Pero bueno, pero bueno, que me equivoca de... Vale, tengo visión clara. No pueden obstaculizar el acceso a los ciudadanos y negocios a la gente. Ahora Saka se ocupará de cubrir todas las penalizaciones evaluadas. No se trata del hidero. Es época de elecciones. Claro, es inglés. Eso en inglés digo yo. Es invisible, ¿no? El cabeza plana. A ver, tira una por detrás. Ok, cabeza plana dentro. Conectándote a la siguiente cámara. ¿Qué te hace pensar que era para ti? Porque la dirigió a la camarera de piso que lo encontró. Con una nota. Perdón por el desorden. No había sangre por todas partes. Tengo un problema. Pero al menos la compromina. Camarera de piso delante. Hay que distraerla. Dejamos que hay en la sopleta. Vale, allá voy. Pide consejo antiguo. ¿Estás soltero? ¿Quién? Ya sabes. Tengo un panel inteligente. ¿Sí? No, ni lo más mínimo. ¿Yorinú? ¿Uno lo proyector, quizás? Siempre estás soltero. Joder, no te sirve de nada, mujer. El terrario tiene que tener un panel de control. Siempre pensando en portarte. El terrario tiene un controlador de temperatura y calidad del aire. Genial, sí. Conecta ahí el cabeza plana. Dedícate a limpiar ese cristal, ¿eh? Lo estás dejando lleno de manchas. 2077 y siguen habiendo trabajos precarios, ¿eh? A ver, que no digo que ser limpiadora sea un trabajo precario, ojo. Pero no está bien pagado ni seguro que tampoco está... Que vamos, que tampoco te tratarán muy bien. ¡Madre mía! ¿Aún no tienes idea de lo que cuestan estas cosas? Me voy a comer y disfrutar la misión. Gracias. Aprovecho 2077 y no existe un chaval. Un chaval para limpiar. Absurdo, santo, santo. A la deprisa... Robotín. Ya va. Jóvete, perro. Y además las mujeres limpiando. Veo que sigue el machismo asistiendo. Bueno. El residente está detrás de esa puerta. El cabeza plana puede forzar la cerradura. Parece que tiene problemas. Mierda. Tiene que haber otro modo. Deja que piense. Hay otra cámara al otro lado de la puerta, pero está desactivada. ¿Quieres que la active? Sí. Busca un puerto de videovigilancia. Será ordenador, ¿no? No. No. Yo doy a los botones y ya está. Vale, está en ello. Ahora, cambia a la otra cámara. El residente está dentro. Según lo planeado. Se me hace raro que el hotel solo tenga un runner. Un residente decente vale más que 10 del montón. Hay que neutralizarlo y ahora... El cabeza plana podría neutralizarlo. Buena idea. Injertaré un demonoide en tu enlace. Recuerda que tienes que conectar al cabeza plana a la silla, ¿vale? Tranqui, que no soy un novato. Ok. Enviado. Se parece algo a los Deus Ex. Que son de hack eso. Sí, sí, sí. O sea, yo juego a los Deus Ex, pero aún así... El conducto une las dos habitaciones, parece. Vamos a averiguar. O sea, yo juego a un Deus Ex, pero... Hay que ver por dónde entrar. O por allí. Pero no me mola tampoco, ¿eh? O sea, esto de hack el rollo este a mí no me va mucho. Conecta al cabeza plana a la silla, ¿v? Ah, va, cabeza plana, revíntalo. Bueno, a ver cómo lo haces. Para echar un ojo al principiante, parece que se lo esté follando. Parece la araña de alien. Cabeza plana a tu madre. ¿Cómo te sientes? Se ha hecho mierda. Un poco mareado, nada más. ¿Vogh, cómo vamos de tiempo? Yo quiero mirar de conseguir un vehículo aéreo. ¿Estás ahí, Vagh? Sí, sí, estoy aquí. Hoy, el hielo es más tocho de lo que pensaba. Me llevará un par de horas a atravesarlo. ¿Unas horas? ¿No puedes apurar el trámite? ¿Quieres que me reviente el cerebro? Poneos cómodos y disfrutad de la flamante suite. Gracias, eso haré. V, tú relájate, ¿sí? Es que me siente, ¿qué me siento? Le está haciendo tibaj. Unas horas después. ¿Qué opinas? ¿Por qué lo dejó todo? ¿Quién dejó qué? Yorinobu Arasaka. Hablo del buen vivir. No es nada nuevo, lo sé. Solo me puse a pensar. Es que... Pienso que te pido. Te pido. Formas una pinche pandilla, los dragones de acero o algo así. Abandonas a tu familia, te chipeas real skin y juegas a ser el líder de una pandilla. ¿Y para qué? ¿Podrás quitarle...? Podrás quitarle los ratas al cuerpo, pero... ¿Tú tomaste el mismo camino, no? Ibas por ahí con los valentinos disparando plomo y luego te piraste. Eh, que no es lo mismo. Haywood no es un pinche palacio en Japón. No tenía opción. Y pagué el precio por eso, ¿te acuerdas? Tres balazos al pecho. Creo que uno sigue en el pulmón izquierdo. No me pongas al mismo nivel, deshijo de puta. Pinche turista. Turista o no, acaba de entrar en el vestíbulo. Volvemos al lío. Seguridad del ático neutralizada. Perfecto. A ver, venga, va. ¿Qué es el espectáculo? Leña al mono. Eh, Bog. Estuviste... Estuviste escuchando todo el rato. Tres horas y media. Pues... Sobre lo del palo en el culo. ¿Te refieres al mío? Sí. Se me escapó. Ya sabes. Ya. Ahora me lo vas a compensar. Ve que la otra pared es un poco estirada. Eso sí que es verdad. ¿Entras o qué? Ni si le he dado. Hostia, qué guapo esto. Qué silencio tan incómodo. ¿Qué? ¿Les cuento un chiste? ¿Ahora? ¿En serio? Cámara, ahí les va. ¿Cuál es el colmo de un ciberroquero? Que le dejen la cara hecha un cromo. Madre mía. Pues... No está mal ser heredero. Esto es donde estábamos antes, ¿no? Es mucho mejor que se diga ahora. Madre mía. Chicos, centraos. La caja fuerte. Está aquí, está bien. ¿Quedaos mi dilla? ¿Por? ¿Qué prisa hay? He perdido la señal de Yorinobu. ¿Es un pinche hechicero o qué? ¿Cómo entro aquí? Supongo que estén en la zona sin cobertura. Lo recupero en nada. Vosotros a lo huesto. Ahí, bajo el suelo. Busca un interruptor. Me cago en tus tripas, soy desgraciado. Sí, sí, sí. Sí, ya lo sé. Pero que no sé cómo... Ah, vale, que tengo que jalearlo. Joder. Coño, voy a meter yo en mi ca... Ah, para que no lo pille y de repente agarran puf. Tenemos compañía en el aire. ¡Oh! No sé quién es, pero... Esto es un hervidero. Todo el personal está de acá para allá. Esto no me gusta. ¿Cuánto falta a ti? Mierda. Yorinobu va hacia el ático. ¡Ya, la chingada! ¡Ábrela! ¡Ya, casi está! ¡Hecho! ¡Venga, coño! A ver, déjame ver. ¿La pillas tú o la pillo yo? ¡Date prisa! Integridad del biochip al 100%. Yo creo que sí. Bien, vámonos. Y no tengo armas, ¿no? A puño. Se hace falta ahí. Joder, demasiado tarde. Yorinobu va a entrar a escondeos. ¿Dónde? En la columna grande. ¿Es en serio? Sí. ¡Dentro ya! Estamos dentro. Pero eso no resuelve el problema, T. Sé que aún tenemos un puto problema. Déjame un sec, ¿vale? ¿Esto qué coño es? ¿Su gorila? Peor. Una leyenda de Night City. Y una bien jodida. ¿Cuál es el plan? Esperamos. ¿Ya han llegado? Están en el helipuerto y vienen hacia aquí. ¿De qué carajos están hablando? ¿Bag? ¿Quién viene? No, no me jodas. Esto no puede estar pasando. Se van a juntar las mafias o algo. Seguro Arasaka. El emperador. El padre. Toma, no es otra pinche leyenda. Calla. No creo que esto esté insonorizado. El que llevaba 150 años vivo o algo así, ¿no? No creo que esto esté insonorado. Como el gorila que se ponga agacho a un nudo los revienta a los dos, ¿eh? ¿Por qué se queda inmóvil? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ves? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cállate, chorra! Está muerto, eh? Pero muerto, muerto ¡Cállate, chorra! Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora es el guardaespaldas del otro, ¿no? Pero, hombre, comproba el otro hombre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por la ventana? ¿Por la ventana? ¿Por la ventana? Esto no es el guardaespaldas del otro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues hombre, es un poco complicado que no nos hayan visto. Tío, ni implantes ni hostias ni nada, o sea, te has matado. O sea, te has matado. Mi colega, tú, hombre, mira a mi colega, ¿no? El chico al 94%. Sigue bajando, carajo. Llama a Parker. ¿Y le digo que hemos frito el maletín? ¡Que le llames! Madre mía, qué putada foto de perfil. ¿Qué coño pasa ahí? Tenemos un problema. El crío maletín está dañado. Integridad del biochip al... ¿Yaki? 86%. 86% y bajando. Mierda. Vale, escúchame. Solo hay una cosa que podáis hacer. Uno de vosotros tiene que conectarse el relic al puerto neuronal. Sí, hombre. No sé. No me da muy buena espina. Cuanto más esperes, mayor es el riesgo de perderlo. Pues alguien lo tiene que hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya está, ¿no? ¿No sería mejor que llevar yo el biochip, ya que está en la mismísima puta mierda? Bel, estamos cerca. Ponte abusado, ¿entendiste? Desde luego, señor Wells. Más malo que sí. Tenemos que llegar al recibidor, como sea. Solo así llegaremos a la cochera. Y no hay que ser en China. ¿Cómo coño salimos de aquí, compañero? ¿Qué no le puedo agachar? Me lo llevo. A mí me lo llevo. Y aquí, compañero, venga. Vale, inventario. No, esto no. ¿Puedo poner esto? No me gusta nada el combate del juego. O sea, no me gusta nada. ¿Qué acaba de pasar? ¿Lo habéis visto, no? Ahora sí, pero antes lo he reventado. No sé para qué es esto, pero vale. Hostia. Eh... 55. 1C. Mierda. Vamos a intentarlo, coño. Esto me da cosas, ¿no? Vale, a ver. Necesitamos. Ok. Vale, lo voy pillando. ¡Puta madre! Vale, a ver si puedo, no puedo entrar. Vale, no puedo. Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal. ¿Comprobaste las habitaciones, él? Sí, despejado. Nada extraño fuera de lo normal. Bueno. Esto no sé para qué es, pero... Las puertas de la terraza parecían dañadas. BD, 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 BD. Ahora necesitamos los 55. Pues vuelve a mirar. Vale, no había visto la cámara, no había visto la cámara. Podría marcarlos así, ¿no? Sí, sí que podía marcarlos. Pero voy a romperle la cámara. Vale. Pero bueno. ¿Qué le pasa a la puta cámara? No me ves, no me ves, no me ves, no me ves, no me ves. Acércate, acércate y verás cómo... Pero bueno. Le va a guiar el puto cargador encima. ¡Qué le implántate! ¡Seguid disparando, joder! ¡Buen tiro! Vale, vamos a inventario. Esta tiene 69. 103, 104. Vamos a poner esta. Y a ambas le vamos a poner... A una le vamos a poner la mirilla y la otra... No, esta no quiere nada. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué le va a dar! ¿Qué le va a dar? ¡Eso es! vamos a meterle una pistolita aquí 115 la puta pistola, compañero ¿dónde está? hostia, hostia, hostia no moco de pavo, ¿eh? ¿a que me voy a quedar al final con las armas de los tíos estos? vale, el arma esta funciona mejor ¿esto lo puedo romper? no lo puedo romper el arma esta funciona mejor si estamos de cerca a saquearlos, coño ya, ya sé que se va a armar pero me cago en la puta mira esto, escúchame que le va a hacer un puto cargador en el pecho y casi ni se han mutado ojo, ojo, eh aquí ¿qué hay? yo me estoy llevando todo lo que pillo, eh o sea, yo no sé qué voy a hacer con esto, pero hombre, no, si te parece le dejo la granada lo que sí que vamos a hacer es vale, la granada está bien puesta pues corre, coño, corre, perro ahí dentro hay uno, eh espérate, esta es la de 72 pero teníamos un arma que hacía más daño 116 vamos a ponernos una jovenita eh ah, claro, espérate 104 hace esta 100 ostia, tengo otra vez la que hace el 120 esta hace el 104 con esta pierdo 116 la mía tengo 120 vale de momento vamos bien exacto, exacto le pilla un arma mora, ¿no? parece ¿esto qué es? 98 no me interesa en absoluto ay, 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 espérate, espérate ¿puedo cambiarme ahora que digo esto, no? la situación bloqueada convocación bloqueada, perro ah, claro porque estoy con el traje vamos, coño madre mía y aquí está la segundo porque tengo esta 120 vale, nada ¿qué pasa? ¿qué pasa? para Saka 150 años y hoy precisamente hoy es como un pinche chiste divino ¿qué 150 años? ¿cómo? o sea, ¿cómo lleva vivo tanto? guarda fuerzas de aquí ¿qué crees que hago? hostia, el arma cómo se ve, ¿no? mira el brillo mira ¿por qué tú lo dices? ¿por qué? ¿por qué tú lo dices? no te desquites conmigo pasará lo que tenga que pasar la palma y aquí combate ¡hora que pendejo! ¡vamos a bailar! 1c ya ha fallado ah, tengo que ir buscando uno que se cumple a las 3 no, poco a poco, poco a poco aparta la puta silla, coño aunque me sirve de cobertura en fila en fila ahí, del hijo de puta coño, estamos expuestos su puta madre a ver que hago yo contra un puto drastor ese jolera escúchame que esto que es no me jodas tengo que descargar si estás cerca no te da, ¿no? vale, sí te da, sí te da, sí te da no tengo balas que te venga aquí hombre, si te parece me voy a quedar aquí ¿qué tienes tú para darme? vámonos, vámonos, vámonos no, no, no era el último ¿dónde está el pavo este? vamos a hablar contigo un momento ah, es una cámara es a la calle, ¿no? ahora tenemos, ah, a la cochera tenemos que ir venga, compañero venía, escúchame que no tira ¿no? No. Gracias. Vale, estamos, estamos ya. Enseguida, ahora ponemos la cámara. Como ya sabéis, Twitch no acepta fumadores. Que sí, que hay veces que fumo con la cámara puesta y tal. Te voy a simular un poco. ¿Esto qué es? Yin Yuji. Si parece un puto drogadicto. Hasta luego, ¡os de puta! Valoración del cliente anotada. La madre que lo parió. Le solicito que se preparen para el invadido. ¡Qué bien! ¿Cómo está? Este hombre se va a morir, ¿no? Una nave hostil de tigre nos ha fijado como blanco. Déjamela a mí. Pero como... ¡Me diventa! ¿Por qué no se rinde ni ya? Esa raya, compañero. ¡Qué bien! Ha salido la escopeta sin escopeta. No me jodas. ¿Dónde está la nave? ¡Ale, venga! ¡Para adentro! A las 5 tengo yo stream... Ah, no, que yo tengo otro canal. Eh... Jackie, venga, compañero. No sé qué acabas de atravesar, pero... Acaba de atravesar el coche, compañero. Eh... Un matasanos. ¡Ya! No tengo la libertad de alterarlo. ¡No la mierda, eso! ¡Haz lo que te digo! Me está bien. Puedo aguantar. Pero bueno, compañero. Que mantenga consciente al señor Wells. Nos van a salir curros de puta madre a partir de ahora. O sea, la va a palmar nuestro colega, no me jodas. ¿Qué pasa, Jack? Sí. Vas a ser rico, Cartag. Lo presiento. No, Jackie. Yo no. No, nosotros vamos a ser ricos. Que la palma, compañero. Que la palma. El biochip. Cuídalo bien. No por mí. Pero cuánta luz de mí de esa mierda. No es tan fácil meter un pincho, no me jodas. Hay veces que meto el USB en el ordenador y lo meto mal. Imagínate meter un microchip en el cráneo de una persona. Pero bueno que lo ha palmao. Pero bueno. No, hombre, no. Puta mierda. Tiene ranura. Ya. Pero imagínate que lo metes mal. Imagínate luego. Imagínate que lo metes el microchip mal luego para sacarlo. El señor Wells ha fallecido. ¿Dónde debo llevar sus restos mortales? ¿Qué? ¿Ahora sí? El paquete Excelsior cubre la eliminación de los restos mortales del pasajero sin coste adicional. Solo necesito un destino. Quería estar con su familia. El pariente más cercano del señor Wells es Guadalupe Alejandra Wells, propietaria del bar El Coyote Cojo. Lo llevaré allí sin dilación alguna. El señor de Sean lo espera en la habitación 204. Hasta luego, compañero. Meter un pincho al revés y te descargar la mente dentro. Pero imagínate. Bueno, bueno, Levi. Ojo con lo que has dicho. Pero bueno. Hasta luego, compañero. Que vaya bien, Jackie. Otro coche de mierda. Y... Júpita, jua. Le pego en el... Tú también estás en la mierda, ¿no? Porque veo que no te puedes... Parta, gilipollas, acabo yo primero. Es importante... Importante que estés bien. No, no, sí. Sí, qué te crees. Pa' mí. Estás que no puedes ni con tu alma. Que no puedo correr, ¿eh? Y la cámara es que estoy fumando. Josema, no corres porque llevas demasiado peso. ¿Me estás diciendo eso en serio? Bueno, pues ahora en el armario desmonto todo. No, no corres porque la historia es así. Fíjate en el icono. Ah, la puta madre. Que sí que llevo mucho peso. De sobrepeso. ¿Qué me estás llamando? ¿Gordo, cabrón? A ver, la puta puerta, compañero. Déjame pasar. Te espera. V, W, N, S. N, 54. Hasta en los canales, piratas. Estáis en todas partes. ¿Qué le pasa a este ahora? Sí, Jack. ¿Está en el coche? Y ya que está en el coche, sí, lo está. Sí, lo está muerto. Mis condolencias, amigo. ¿Y el relic? ¿Se lo doy o no se lo doy? ¿Se lo doy o no se lo doy? No sé qué hacer. Podría, si se lo doy, la otra ya no hacemos nada con ella. ¿Qué harías tú en su lugar? Vamos a ver, pillar la pasta. Y irme a tomar por culo. Eso es obvio. Que sí, venga, va, toma. Dame la pasta. Como me está estimando, chaval. Te voy a meter una escopeta en el pecho y te voy a reventar. Pero bueno. ¿Qué harías de la llama Evelyn? ¿Qué coño me has metido en este lío? ¿Vaya mierda de info que tenías? ¿No sabías que Saburo Arasaka estaría en el hotel? Como si yo tuviera acceso a su puta agenda personal. Además, nadie os dijo que os cargáis al viejo. ¿Que no nos lo hemos cargado nosotros? No jodas. Déselo a los ninjas de Arasaka que os andan buscando. Estáis hablando mucho, estáis hablando mucho. Ay, Dios, menudo spam y que esto fuera tu canal baneado, hijos de puta. Habéis baneado. Habéis baneado de Villarro. Spamil, ni canal, ni yo mismo, pero hijos de puta. De acuerdo, siempre hay que planear la estrategia. Como me está estimando, chaval, te voy a meter el cigarro por el orto. Déjame sentarme, ¿no? No me jodas. ¿Esto es el baño? ¿Qué coño es esto, compañero? Si parece un terminal de teletransporte. Madre de Dios. Venga, va. De la rabia, rompe el espejo. Y ahora, luego te arreglan los nudillos. He perdido, hijo de puta, he perdido. ¿Por qué eres tan feo, hijo de puta? Pero tú me has visto. Si soy el putísimo amo. Tu personaje sí que es feo. Vas a tener que pagar el espejo. Pero qué hijo de puta. Es que lo sabía. Le pienso sacar las tripas por el culo. Le pienso soplar por la boca. Le pienso sacar las tripas por el culo. Te mataré. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Lo voy a sacar las tripas. Y tú vas a tener que pagarte una cara nueva. Ajo y la puta. ¿Te imaginas que acaba el juego aquí? Este es el final del juego. Mis decisiones han hecho que el juego acabe aquí. Aquí empieza el juego. Como que aquí empieza el juego. ¿Qué le está diciendo? Me he llevado como ocho horas llegar aquí. Estoy en una puta morgue. ¿Quién eres tú? Me he llevado como ocho horas. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Mejor que nunca. Pues no lo pongo. No te puedo dejar seguir. Eh, eh, buen rollo. Pardaje. ¡Pero bueno! Coloca. 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 ¿Qué pasa, chavales? Que soy el puto Keanu Reeves. ¿Es el doblador de Keanu Reeves? Mejor que decidí irme de todos vosotros. Pizará cedece de repente. ¡Qué, qué, 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 qué puta maravilla. No estoy acostumbrado a cablizar tanto por el chat, cabrones. No sé de cabla de 30 horas, es alto. Cramp se la pasa en 24. Yo no soy como tú Yo nunca me rajo, colega Nos vemos en la otra vida Ya estaba así como antes sin dormir Claro El cabrón se lo pasa en 24 horas Que han ido con los ojos así Inyectados en sangre Estás de mala leche, joder Eso me pone Aquí mando yo Y decido quién llega tarde Aquí mando yo Y yo decido quién llega tarde Madre mía, soy el putísimo amo Juanito Palma de Plata ¿Quién es ese? ¿Quién es Juanito Palma de Plata? Y ya estaba dentro del juego Cram, ya formas parte de Ciberpunk Silverham Ah, yo soy Juanito Palma de Plata Pero porque soy Juanito Sí, soy Johnny ¿Quién es Johnny Silverham? Ah Vale Johnny guarda a Juanito ¿Qué moto oficial de Juanito? Pero yo soy el que disparaba Yo soy el que disparaba V y Ayaki No, ¿verdad? Yo no estoy disparando Espera que deciden el helicóptero Es intento Venga Venga Toma por culo Hijos de puta O sea Vamos a ver Escúchame que este calibre es enorme O sea Ni armadura Ni hostias Ni maquinaria Ni pollas Ni nada Várete ya Compañero Queda uno Queda uno Ya está, ¿no? Ya está Ya estáis todos muertos Todos muertos Había pegado a los dos Corina y Leviator Menos huevos PC Master Race No sé ni de lo que estáis hablando Estáis hablando tanto Que es que ya paso de leer mensajes Voy a seguir leyendo los últimos O sea Crack me ha dicho que le comáis los huevos Si Crack lo dice Cómele los huevos ya ¿Quién es este? Pero bueno Y este movimiento así de No tengo armas, ¿no? Ay, qué pesa, Crack Por lo menos no juego un port de PS4 Vale la puta puerta, coño Mira esto, mira esto Bueno, voy a jugar Seguiré hablando si queréis Un tiro muerto Eso gusta No, no, no Pero que estingados No, compañero Baja Cuidado ¿Dónde está el otro? Sé que había otro por aquí Hay un tío ahí detrás de la puerta Tengo que esperar hasta que Cúbreme, recargando Acabemos con esto Abre que la puerta Se ha quedado Se ha quedado rayado Lucha, lucha Vuelvo enseguida Y buenas tardes Bu, carga Te mataré Vuelvo en un segundo No pudo cargar No, no, es broma ¿Pero qué hago yo aquí? Llamar al ascensor no vale Llamar al ascensor tampoco vale Espera ¿Tengo que esperar más todavía? Acabemos con esto Los vamos a destrozar a todos ¿Os he mal ascensor? Sí, sí, compañero Pero que Claro, supongo que tendré que haber matado a ese Pero Tengo una idea Tengo una idea Ya ha reiniciado la misión No puedo abrir el menú principal siquiera Tendría que ser más rápido Esto puedo omitirlo, ¿verdad? Venga, va Abre la puerta Que esto ya no lo hemos pasado ¡Puto idiota! ¡Ya está! Es lo que tenía que hacer Matarlos Pero se me había bogeado Pero bueno Chau, ¿eres un terrorista? Aquí no tengo que hacer nada, ¿no? Ya no me estoy entrando Aún no he terminado Tengo que subir esto A su subred Lo sabía, joder Esto no es por el Colonialismo corporativo Toda esta mierda Es por tu piba, ¿verdad? Tú no lo entenderías Rogue Te doy cuatro putos minutos El helicóptero no va a esperar Ni un segundo más ¡Calla chorra, hostia! Tienen los cabrones Tienen los cabrones De anastaca Te quiero ¿Dónde estáis? Soy el puto Que han un ríos Hijos de puta Coño, mira ¿Es aquí? ¿Es aquí? Ah, derrotarlo Vale, perdona Ya está, ya está, ya está Cerca del punto de acceso Para mí esto está hecho Adoro esa música ¿Y qué le pasa a mi mamá? ¿Las arañas hacen telas? Es hora de cazar moscas Gracias ¿No? ¿Solo por si acá? ¡Hostia puta! ¡Salimos en la tele! ¡Mira! Y ahora vamos a la torre Arasaka Que está siendo evacuada Después de que una organización Terrorista sin identificar Publicara un manifiesto Con amenazas de violencia Los terroristas aseguran Que desean literalmente Derribar un monumento Al colonialismo corporativo El alcalde de Night City En Bole, Bunique Ha publicado una declaración En la que asegura Que la ley Actuará con toda su fuerza Ante cualquier acto de terrorismo O sea, somos unos terroristas Una banda terrorista Vaya Esperemos que pueda aclararnos Un poco la situación ¿Qué hora es? Las cuatro de la tarde Vale Vamos a un número y veintiocho Nada ¿Qué coño van a estar subiendo? Se me los voy a hacer pillar a todos Uh, eso es nuevo Pero bueno Ese lo conozco Ese es nuestro colega, ¿no? Es Adam Smasher Ese es el que estaba hecho Un robot antes Por fin La puerta está cerrada Pero no aguantará No me he dado cuenta De las misiones secundarias Tienen nombres de pelis Y canciones españolas ¿Qué dices, compañero? ¡Eh, eh, eh, eh! Te vas sin mí, puta ¿Has matado a puto Young Wig? Te dije que acabaría contigo ¿Has matado a puto Young Wig? ¿Has matado a Kenurris? Estos son los matasanos que Los matasanos estos que van armados Pero bueno Intentémoslo una vez más Dos compañeros ¿Quiénes son? Te mandas, están todos muertos ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? ¿No vas a dejar que tú luego Abre la boca? ¿No le vas a dejar al poli bueno De ahí que me tabaza? Venga ya Pero si no tenía brazos Hasta hace nada A tu puta madre ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? Me lo dio tu madre Porque hay una bomba atómica Allí de fondo Abuelito dime tú Porque hay una bomba atómica De fondo Lo siento maja ¿Me va a atravesar el cráneo Esas agujas? ¿Por qué lo hiciste? Estos son los malos Lo entiendo Me va a atravesar el cráneo A las agujas ¿verdad? Preparado Iniciando en transferencia De engrama Pero bueno ¿Qué me han hecho? Es la película de Falutres Te imaginas ¿Qué coño está pasando? ¡Eh! ¡Eso soy yo! Pero que puta clase de locura Es esta Me estoy perdiendo Ah, dentro del chip ¿Estaba este hombre? Dentro del chip Estaba el Juanito Valderrama O el Juanito Valderrama Juanito palma de plata Me voy a acordar más De Juanito Valderrama Y Juanito palma de plata Vale Estoy se supone Que en un Estoy en la puta basura Ah, el puto cabrón Me ha tirado Me ha tirado el contenedor Después de haberle hecho la faína Y después de haberme volado La puta cabeza Me tira el contenedor Eso no es bueno Dentro del chip Estaba mi madre preparando Croquetas de bacalao No me gustan las croquetas de bacalao Las buenas son las de pollo Las de toda la vida Las de bacalao Croquetas de cocido Claro O sea, haces un cocido Para 20 Y cuando dices ¡Uy! ¿Por qué sobra tanta carne? Me quedas mirando Los ojos a tu abuela Y le dices Pero si has hecho aposta Que lo que quieres Es hacer croquetas Tal de los restos Venga, va, coño Ese es nuestro Ese es el cabronazo Ahora viene a por nosotros otra vez Como pesa el cabronazo Escúchame bien, tronco He hecho todo lo que me has pedido Bueno, gente Nos vamos a jugar Rol de verdad Hasta luego, Bri Gracias Jodete Jodete Joputa Pero bueno ¿Me traes en un Mercedes o algo? Yo no maté A no sé quién A la saca No te jodes Mira dónde estamos Puto subnormal A saber cuántos días Llevo allí metido Ya estás tan desesperado Yo me lo tomo todo Hostia puta ¿Tú quién eres? Pero por el amor de Dios ¿Por qué? Ni una Ni una, eh Ni una Acháfalo Acháfalo Atropellalo 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 Sí, hombre Sí, hombre Y para, coño ¿Dónde está? Pero por el amor Júchame, cabronazo Muérete Pero, pero esto Esto es Terminator Bueno, ahora luego sale Ahora luego Saremos Raid Claro Mira el cabronazo ese Llega un diente a moverse Ni se te ocurra Volver a desmayarte No cierres los ojos ¿Cómo que no? Coño Pero si te llegamos a esa gada Ahí, imagínate No lo has hecho nada mal Víctor Nos apañará Tenemos que llegar allí Como sea Llamar a alguien Aquí sea Vale, vale Ah, el puto robot ese, ¿no? Saludos Mi escáner dice que está fuera del área de servicio Tú, ven A recogerme Tenemos que ir a Mistis Esotérica Es la tapadera de Vic Por supuesto Ya va un vehículo de camino Debería llegar en menos de 20 minutos 20 minutos 20 minutos El enlace personal está dañado Por favor, introduzca el conector bajo la oreja Aunque no muy profundo Debería haber puertos neuronales auxiliares entre sus nodos linfáticos Bajo el ECM Si toco una vena por error Lo mataré Sí Y si no hace nada También morirá He encontrado los puertos Ahora proceda a conectar Hay que llevarlo dentro ¿Puedo dejar Podéis dejar de meterme en Me ha metido en un puto taxi, colega Y la mismísima mierda Le baja la presión Es un shock neurogénico Se muere Tengo que abrirme camino por el hueso occipital No hay otra Hay riesgo de... Sé lo que hago Me van a abrir el cráneo, ¿no? Intuyo Y la misma Intuyo que después es lo que estás en la mismísima puta mierda Que va a haber un tránsito de tiempo Etcétera, etcétera, etcétera Es que no soy el que le han pegado un puto tiro en el cráneo, ¿sabes? Ahora somos coleguitas, este yo V, ¿estás ahí? ¡Joder! ¡Mi cabeza! ¿Cómo te sientes? ¡Joder! No sé, Vic Me zumban los oídos Y veo cosas Esas alucinaciones ¿Me las puedes describir? Luces cegadoras Ruido ensordecedor Estoy en un escenario Y no puedo ni respirar Estoy lleno de odio Y dejo que todo salga por el micro Y me doy cuenta de que no vale para nada No me siento mejor Y luego No te descojones de mí Pongo una bomba en la torre Arasaka No hay de qué reírse Night City era diferente Fue hace años Extraña La odiaba Odiaba cada centímetro Y a todo el mundo Era demasiado real Incluso para un sueño lúcido V no estaba soñando Eran recuerdos En el pincho Hay un constructo De personalidad Lo que sueñas Es su pasado Exacto, exacto, exacto Quieto ahí ¿Me dices que tengo Un puto terrorista En la calabaza Ahora mismo? Eso es Johnny Silverhand Fue lo más Hace cosa de 50 años 50 años Julio La bomba del cuartel general De Arasaka ¿Te suena? Cosa suya Se dice que quedó enterrado Bajo los cascotes Pero ahora mismo Eso no es lo que importa Pues no sé Cómo vas a superarte En un terrorista En la calabaza ¿Cómo vas a superar? Tener un terrorista En la azotea El biochip Básicamente es una bomba Y ya ha detonado No te queda mucho tiempo De vida Pero bueno Como mucho Unas semanas El constructo De Silverhand Está sobreescribiendo Tu conciencia Haciéndose con el control De manera gradual Hasta que tú Desaparezcas O sea que voy a ser El otro V Es importante Que comprendas Bien esto Pero me curarás ¿Verdad? Vic Lo haría si pudiera V De verdad Pero esto Esto me supera No sé Ni por dónde Empezar Vic Tú eres el mejor ¿Cómo que no puedes Ayudarme? ¿Quieres la versión Larga o la corta? La larga No te dejes nada Ni un detalle Vale En el chip había Hay un constructo Una consciencia La de Johnny Silverhand Tú insertaste el chip En tu puerto Y no pasó nada ¿Verdad? Hasta que moriste Una bala en toda la mocha De Dexter De Sean Pero ¿Cómo se puede Contar algo así? Tuviste potra Era de poco calibre Todo gracias a una nueva Mala decisión Del señor De Sean Los nanitos del chip Comenzaron a reparar Los daños Te cogieron de la mano Y te atrajeron Fuera del túnel Que lleva a la luz Y todo eso O sea que el chip Me ha ayudado La pellia no casca Para luego salir de la tumba Que Frankestein Doctor Victor Y yo soy tu monstruo La hostia Tu cuerpo es solo un cuerpo Puedes modificarlo Reemplazar partes por cromo Joder Puedes pillarte uno Completamente nuevo Pero tu mente Eso es una historia Muy diferente Desde el punto de vista Del biochip Tus células cerebrales Son un tumor Que hay que erradicar Y tu cuerpo Es una cáscara vacía Para el constructo Así que ese puto terrorista Quiere borrarme Y tomar mi lugar Robarme el cuerpo No es su voluntad Es algo automático Inevitable Ninguno de los dos Podéis pararlo ¿Y qué voy a hacer? ¿No podemos quitar el chip? Ese pincho de los anuncios Mierda puta Recuerdo una cosa Que vi en la tele ¿Qué mierda decían? ¿Algo del alma? Preserva tu alma Eso Se supone que solo es para Comunicarse con constructos Puede ser Pero este tiene pinta De ser un prototipo Salido de los laboratorios De Arasaka No podemos limitarnos A quitar el chip O desconectarlo Imposible Si lo hiciéramos Morirías instantáneamente Pues quítalo A mí me da igual O sea Vick Tú nunca me has fallado Si no puedes hacer nada Para ayudarme Pues Joder ¿Qué coño hago? Por favor Dime algo Vick Chaval Ojalá lo supiera Misty ¿Nos ha ido? Le pides demasiado A un carroza Como Vic Venga V Vamos a llevarte a casa V la va a palmar Pero si O sea A mí me dicen No, escúchame Es que te quedan dos semanas de vida Porque la mente Que tienes ahí dentro Te va a quitar tu cuerpo Y te va a eliminar A ti de ahí dentro Y digo Ok Te quita la vida Y ya está ¿Pensé Que también iba a morir Con él Mientras dormía El sueño Es un atisbo De la muerte De lo inevitable Joder No puedo ni decirte Si ahora estoy despierto O sea Podría haber cascado ya ¿Verdad? V Mejor no centrarnos En eso Déjalo correr Tómate esto Te ha ido Me hará bien Ómega bloqueantes Si te los tomas Con regularidad Evitarán un avance Demasiado rápido Además Debería mantener A tu invitado En silencio La pseudoendotricina Es de mi parte Tiene el efecto contrario Acelerará las cosas Liberará al demonio ¿Me das unas pastis Que me matarán? ¿Me das unas pastis Para espabilar A ese hijo puta? ¿Para que me mate Más rápido? Mira Lo más probable Es que estés bien Por un tiempo Pero al final La cosa podría acabar En una agonía brutal Cielo Te doy opciones Se puede engañar Al cerebro Es lo que hacían Los energésicos antiguos Tu conciencia Va a morir V Sentirás Como tu ser Se te escurre De entre los dedos Y en algún momento No podrá reconocerte Será aterrador Me he puesto así ¿Por qué coño Quiero esas pastis? Debería meterme Una pipa en la boca Y apretar el gatillo Bueno Así matarías Dos almas ¿Es lo que quieres? Tengo que echarme Un rato Dos almas Es que me da igual A mí lo que me importa Soy yo Mi puto cuerpo Compañero Toma Tengo algo más Para ti Vic te la sacó Del cráneo ¿Te dará buena suerte? Pero bueno ¿Me prometes Que dormirás algo? Sufro un caso De mala suerte Sin solución ¿No lo pillas? Estoy frito ¿De qué me va a valer? No seas bobo Mientras hay vida Hay esperanza Y que nadie Te cuente otra cosa ¿De verdad ¿Crees que puedo Salir de esta? Claro que sí O sea Ya has vuelto Una vez de entre los muertos ¿No? ¿Dónde está Jackie? Misty Espera Sobre Jackie No sabes cuánto siento Que Jack no siga con nosotros Jackie era especial Un ser muy espiritual Su amor tocó a muchas personas Pero no te preocupes Si era entre nosotros Tú estarás bien Estaré bien La vida es hermosa y poderosa Uy, bien pelotas Mucho más poderosa que la muerte Pero ahora mismo Tú tienes que descansar Así que duerme Por favor, duerme ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos mí! Ya podría haberlo hecho de otra manera que te vas a clavar los alambres ahí en todo el pecho. Mira a este. A ver si va a ser malo al final el cabrón este. Pero puede fumar si es un puto holograma, ¿no? No fumo. Pues sal a comprar. Solo necesitas uno, el último. Tío, me cago en todo. Pero qué mierda de polvo eres tú. Vete a la mierda. A toa por culo. Pero bueno. Por aquí en Curras, empieza a largar. Mierda. Mierda, puta. Están sincronizados ya, ¿no? Puto chip. Yo mismo me arranqué esa mierda. No, espera. Tomaré el control. Encontraré el modo. Pero, o sea, es malo. ¿Me oyes? No sé si es sangre eso o qué es, pero... Desde luego, no tiene pinta de sangre. Tiene pinta como mucosidad. Hasta nunca, gilipollas. Así no. Métete una pipa en la boca y aprieta el gatillo. Siento que nuestras mentes se tocan. Soy como el moho en la fruta. Te invado. No puedo hacer nada. ¿Me oyes? Coño, si pudiera potar, lo haría. Solo es una copia del engrama. Estoy fuera. En alguna parte. Seguro. Fuera de... Fuera de mi cabeza. Déjame en paz. ¡Lárgate! ¡Vete a tomar por culo! Plomo en la calabaza. Es la única manera. ¿Me escuchas, cabronazo? ¡Una puta vale en los sesos! ¡Una puta vale en los sesos! ¡Ya ha acabado! Aquí se te vería la chorra en tuyo, ¿no? Esto de aquí. Voy a dejar cosas aquí, hombre. A ver. 194, 206. Esto lo vamos a... Es que podría venderlo todo. Todo lo que no quiera. ¡Hostia! Voy a poner el sobrerito. Esto ya me lo pongo... Esto ya me lo pongo ya de base. Vaya. Ahí tengo otro. ¡Vaya! Cuanto más blindas que tenga, mejor. Aunque tienes unas pintas horribles, compañero. 13,9. 13,7. 13,7. Vaya. Vaya. Vale, ahora las armas. Vamos a mirar las armas, a ver cómo las tenemos. A ver, vamos a empezar por las pistolas. Las primeras. Tiene 117. 117,8. Cien... Perdón. Esta es la nuestra, 117,8. Vale. Esta tiene 116. Esta tiene 115. 113. 97. 117. 156. ¿Esto qué es? Vale. De momento vamos bien con esto. Aumenta el daño en 5. Hace que tu arma sea no letal para causar daño a tus enemigos, pero sí... Aumenta el daño en 6, pero no los mata. Coño, me interesa a mí esto, hombre. A la de la pistola ya le podremos poner otra cosa. Vale, la escopeta. Vamos a mirar las escopetas. Las armas estas... Al final las armas cuerpo a cuerpo las voy a vender. Porque no las estamos usando para nada. 116, 114. La escopeta me ha gustado. Así que la escopeta lo mismo, no la vamos a quedar. Pero vamos a ponerle una mira. Alcance 0,20. 0,27. Tipo brava. A ver. Es una escopeta. O sea, es simplemente para sacarla de entremedias. 104. Vale. Esta tiene 104. La tiene 110. La tiene 107. Vale, espérate. Vamos a ponernos una a una. Sí, claro. O sea, pensaba que lo verde era que... No, lo verde simplemente es el eje raro o poco común. Vale. No, necesitamos un rifle. Esta tiene 107. 105. 105. 101. 103. 100. 99. 99. 99. 100. 96. 98, perdón. 95, 95, 95, 92, 94, 94, 90, 88, 89. Vale, pues es... Simplemente... El resto ya lo podemos... El resto lo vamos a vender. Os aviso ya. Esto para apuntarme. Nosotros como cuadro. No sé si es un bueno o es un malo. Vamos a ponerle una buena mira y le vamos a poner un silenciador. El resto vamos a ir a venderlo. Sin armas. Sí, sí, sí. Vamos a darnos enseguida. Pero déjame primero vender. ¿Por qué va a hacer eso? ¿Y eso por qué? Porque soy el que te ha salvado la vida. Todavía no he podido aclararme las ideas. Después de todo lo que ha pasado. ¿Es por aquí? Eso no va a pasar en mucho tiempo. No. ¿Y qué? Si quieres vivir, debes volver al ring. Ya ha sonado la campana. Tomas Diner. Estoy esperando. Allí, allí. Me tengo que quitar cosas de encima. Escúchame, voy pesado. Hasta partes. Eso no lo ves. Sabemos que estás ahí. Venimos a ayudarte. ¿Por qué parís a venir a ayudar? Es una puta arden. Basta de pendejadas. Abre la puerta. Pero tú tienes idea de quién soy. Eso me parecía. Capullo. Madre mía, escúchame. Voy pesadísimo. O sea, voy muy pesado. Necesitamos vender ya. Uy, ahí venden armas cuerpo a cuerpo. Ya te he dicho por qué. Eso es. No, coño. No, coño. Uy, ¿qué pasa? No te veo que no te veía. Unas cuantas semanas. Creía que te habías pirado de la ciudad. A verse de Night City. Es bastante chungo. Es como una relación de mierda, ¿eh? Escucha, a mi bolsillo le vendría bien algo de guita. ¿Quieres mirar algo que te guste? Y tanto. Claro. A ver qué tienes. Vale, primeras. Lo que vamos a vender. A vender, a vender, a vender, a vender, a vender. Vale, perfecto. Y esto es para comprar. Espera un momento. Esto. Esto. Se vende ropa. Todo esto es lo que tengo puesto, ¿no? 25. Esta es la que tengo puesta, 36. Esta va afuera. Esta va afuera. Afuera. Fuera. 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 Esto es de dónde sale. Que no quiero tener historia. Vaya. Estoy viendo... Vale, perfecto. Estimula... Mira esto. Esto es lo que tengo. Es que no tengo que parar. Es que esto lo uso. Voy a parar. No. Esto es lo que tengo para... Es que yo no paro de pillar mierda. Es que yo no paro de pillar mierda. Esto no sé si es lo que... Esto ya no lo hemos mirado todo. Me lleva tres jugos del hotel. Esto es todo en general. Vale. Vamos a mirar las armas que tienen. Un segundo. La nuestra tiene 77. Esta tiene 90. Esta tiene 107. 90. 96. 101. 95. 94. La pistola, ¿cuántos van? 84. No, este tiene 137. O sea, más que eso, no sé si yo... Si nos va a poder dar. Pero esta sí que se la vamos a pillar. Y de ropa... Esto. Segundo. Esto es lo que yo le he vendido, coño. Eso es normal. Esto es un fusil. Ojo. Ojo. No lo llevo. Vale, a ver sus armas. Pues si la salto, 107. Podría ponerme el franco. Es que el franco no lo he usado. El franco... A ver. Deberíamos tener un franco, pero... Ya está. Vale. Lo que vamos a hacer va a ser ponerle al franco... Le vamos a poner... La mira tocha. Y le vamos a poner el silenciador al franco. Al franco. Ah, esto no es el franco. Joder, macho. O sea, van a oír eso normal. Hostia, si ya tiene. Vamos a ver el franco a ver cómo funciona. Bueno. Y ya está. Vamos a dejarlo por aquí porque ya va siendo tarde. Ya llevamos 2 horas y 10. Así que... Vamos a cortar por aquí el vídeo. Así que, como digo siempre... ¡Chao!